Buenos días, estas son las perspectivas meteorológicas esperadas para hoy, febrero 8 del año 2021. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales Zofena les damos a conocer a ustedes estas perspectivas. Continuamos teniendo siempre presencia de sistemas frontales o frente fríos, como es el número 34 localizado en el Golfo de México. Lo tenemos localizado en una forma semistacionaria, debido a que tenemos una alta presión que está cubriendo parte del territorio mexicano, como también el territorio de Centroamérica con este sistema de anticiclón. En horas de la noche manteníamos el día de ayer siempre la presencia de este anticiclón, como también un canal de baja presión, y se mantiene al frente frío número 34 siempre estacionario en la zona del Golfo de México. Para el día de hoy, lunes 8 de febrero, se mantiene siempre estacionario en la zona del Golfo de México, mientras tengamos pues esta presencia de estas altas presiones sobre el territorio de Centroamérica. Las temperaturas mínimas al amanecer el día de hoy de 23 a 25 grados centígrados en Occidente, Managua hacia arriba de 21 a 24 grados centígrados, de Ocotal hacia Somoto de 17 a 19 grados centígrados, Esteliz, Matagalpa y Notegas de 16 a 18, de Huaco hacia San Carlos de 20 a 23 grados centígrados, Triángulo Minero de 17 a 22 grados centígrados, de La Iote hacia San Carlos de 22 grados centígrados, y en la zona del Caribe de 24 a 25 grados centígrados, las temperaturas máximas en Occidente promedio entre 32 a 35 grados centígrados, de Managua hacia arriba de 27 a 30 grados centígrados, Ocotal y Somoto de 27 a 28 grados centígrados, Esteliz, Matagalpa y Notegas de 22 a 25, Huaco de 26 a 29 grados centígrados, Triángulo Minero de 25 a 28 grados centígrados, Desde La Iote a Nueva Guinea de 26 a 27 grados centígrados, y en la zona del Caribe, Matagalpa y Notegas de temperaturas de 26 a 27 grados centígrados, En relación a la ráfaga de viento, el promedio de ráfaga de viento desde la zona de Potal hacia Huigalpa, como también de Managua hacia arriba, estará a un promedio de 61 kilómetros por hora, ráfagas ocasionales y superiores a esta velocidad, durante el transcurso del día de hoy lunes. En relación a las posibilidades de precipitaciones, pues algunos chubascos o lluvias ligeras en la zona del Triángulo Minero, como también en el Caribe, y se mantienen algunas aisladamente desde la zona de Potal hacia Huigalpa, y de Managua a Ginotepe, algunas posibilidades de algunas precipitaciones ligeras. Tendremos marea alta a las 5.56 minutos de la mañana, con 1.7 metros, y tendremos otra marea alta a las 6 de la tarde, con 22 minutos de 2.0. La marea baja será a las 11 de la mañana, con 53 minutos, con 0.2 metros. En el comportamiento de la luna, tenemos actualmente luna menguante, tenemos posibilidad de luna nueva el 11 de febrero, el 19 de febrero, cuarto creciente, luna llena el 27 de febrero. El próximo eclipse lunar total será el 26 de mayo. Tenemos un índice de ultravioleta extremo de 11, lo cual recomendamos siempre usar ropa clara, mantener gorra, gafas de protección para sus ojos, usar protectores solares, mantenerse en la sombra en los tiempos posibles, evitar salir en las horas centrales del día, entre las 11 a las 4 de la tarde, que es la mayor tendencia que tenemos de posibilidades de golpe de calor. Las persistencias de estas altas temperaturas pueden ser siempre peligrosas para los bebés y los niños pequeños, personas mayores, como también personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, padezcan hipertensión o del corazón. Recuerden siempre usar protector solar, mantenerse en lugares frescos, y si en un caso está en algún lugar de bastante soleado, use paraguas, como también utilizar las gafas para su respectiva protección de sus ojos. También recordemos que las temperaturas mínimas al amanecer van a estar siempre afectándonos, principalmente a los niños y a los adultos mayores, que son más vulnerables y ante los cambios de estas temperaturas. Recuerden que con las fuerzas de los vientos hay que mantenerse siempre, de asegurarse la vista con algunos lentes, para en caso que tengamos partículas que puedan afectar nuestra visión, alejarse de corrisas, como también de muros o de árboles, o tendidos eléctricos, y si va a viajar, tener siempre precaución en la carretera, informarse siempre con las condiciones meteorológicas que se están dando en la zona, que las damos a conocer siempre aquí en Ofena. En relación a los síntomas del COVID, recuerden que tenemos tres síntomas muy característicos, una temperatura alta, tos seca, y dolor en la garganta. Si en un caso está usted estornudando, siempre al toser o estornudar, utilice siempre su codo, uso pañuelos desechables, y depositarlos en los lugares correspondientes, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, y lavarse las manos siempre con bastante agua y jabón. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, les invitamos a visitarnos en Facebook, como arroba Ofena, Nicaragua, y también visiten nuestra página web, www.ofena.com.ni. Desde el Observatorio de Fenómenos Naturales, les hablo Agustín Moreira, que pasen un buen día lunes, y buen inicio de semana.